Cada mañana el sol nos da la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome cansar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión juntarnos dos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sentir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia avivaba al fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Querido amor de siempre No sé cómo empezar Las cartas son muy frías Hay mucho que contar Son los remordimientos La pena que me doy Lo grande que tú eres Lo tonto que yo soy Perdóname la letra El pulso se me va Porque te confieso que viví Con tu mejor amiga Un terremoto de amor Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que trituró tus recuerdos Que me nubló la razón Que me nubló la razón Un terremoto de amor 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 Que trituró tus recuerdos Que me nubló la razón Y ahora los lamento Que pobre irme sin sol Tenerte desde siempre Y valorarte hoy Y valorarte hoy Me queda poca tinta Para pedir perdón Porque te confieso Que he vivido Con tu mejor amiga Un terremoto de amor 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 de amor, un terremoto de amor, que trituró tus recuerdos, que me nulo la razón, un terremoto de amor, un terremoto de amor, que trituró tus recuerdos, que me nulo la razón, un terremoto de amor, un terremoto de amor, que trituró tus recuerdos, que me nulo la razón, un terremoto Mírame, no tengo más palabras que decir Sé que me equivoqué, no pienses que te quise lastimar Despertar, te dije lo que dije sin pensar Te amo de verdad, si puedes perdonarme hazlo ya No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Con gran error dudar de ti, no volverá a ocurrir No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Con gran error dudar de ti, no volverá a ocurrir Quédate, lo lindo que alguien me contó de ti Ya no sé qué decir, ya no sé qué decir Qué tonto fui por no confiar en ti No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Con gran error dudar de ti, no volverá a ocurrir No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Con gran error dudar de ti, no volverá a ocurrir No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Con gran error dudar de ti, no volverá a ocurrir No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Con gran error dudar de ti, no volverá a ocurrir No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti No puedo más seguir así, perdido estoy sin ti Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio y sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, es no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón, y es de haber violado tanto No me quedan más, que dos o tres recuerdos Una careta y una flor, un adiós muy tonto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio y sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, es no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio y sin saber Morir de amor, despacio y en silencio y sin saber Morir de amor, despacio y en silencio y sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, es no morirse solo en desamor Morir de amor, despacio y sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Vamos que hay fiesta otra vez, arrancate un motor y baila sin parar Súbete, súbete, muévete, un paradigma y otra vez Dale marcha, vete, vete, entregate y dejate llevar A matar, todas las diosas saldrán, todas bailan para hoy y te harán sentir unión A matar, esa negra sin parar, levanta la noche ya, esto es la verdad Dos pasos, súbete, súbete, muévete, siente el ritmo golpear tus pies Vamos que hay fiesta otra vez, arrancate un motor y baila sin parar Súbete, súbete, muévete, un paradigma y otra vez Dale marcha, vete, vete, entregate y dejate llevar A matar, todas las diosas saldrán, todas bailan para hoy y te harán sentir unión A matar, esa negra sin parar, levanta la noche ya, esto es la verdad Dos pasos, súbete, súbete, muévete, siente el ritmo golpear tus pies Vamos que hay fiesta otra vez, arrancate un motor y baila sin parar Súbete, súbete, muévete, un paradigma y otra vez Dale marcha, vete, entregate y dejate llevar Súbete, súbete, muévete, muévete, un paradigma y otra vez Dale marcha, vete, entregate y dejate llevar Súbete, súbete, muévete, muévete, siente el ritmo golpear tus pies Yo soñaba en poseerte y al desear que te tenía Despertabas en mis brazos y sentía que eras mía Te recuerdo como eras y te siento tan distante Si encontrara en ti un motivo, volvería a ser tu amante Mía, tan solo mía Como recuerdo vida que existía Tuyo, tan solo tuyo, yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a querer? ¿A dónde irás, mujer? ¿Quién me robará tu cuerpo y tu alma? ¿Quién? ¿Y ahora qué? Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía Mía El calor de tu paisaje Cuando a mi memoria asoma Busco niña con locura Tus rincones y tu aroma Mía, tan solo mía Como recuerdo vida que existía Tuyo, tan solo tuyo Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a querer? ¿A dónde irás, mujer? ¿Quién me robará tu cuerpo y tu alma? ¿A quién? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía Tuyo, tan solo tuyo Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y en lo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Jugando a enamorar Intocable Intocable Inacensible Ideal Ideal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te detrás a amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito mal Te recuerdo así Jugando a enamorar Caprichosa Vanidosa Ideal Me recuerdo así Amando sin amar Impacible Imposible De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligrosa Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te detrás a amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito mal Eres como un potrocito mal Eres como un potrocito mal No te detrás a amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito mal No sé si vienes o te vas Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás cuando dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Ménteme como siempre Por favor, ménteme Necesito quererte Convénseme, ménteme Con un beso Que paisa de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Ménteme ¿Cómo hiciste? Por favor, ménteme Necesito quererte Convénseme, ménteme Con un beso Que paisa de amor Necesito quererte Péngate Pablo López Pablo López Miénteme Como siempre Miénteme Por favor, ménteme Necesito quererte Penseme, dínteme con un beso, que pareja de amor, necesito quererte, culpa de honor. Penseme, dínteme con un beso, por favor dínteme, necesito quererte, compenseme, dínteme con un beso, que pareja de amor, necesito quererte, culpa de honor, piénteme con un beso, por favor dínteme, necesito quererte. Hoy no me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó, estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pude escapar de su prisión, hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro, tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí señor, hay una lámina sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó, es como una visión, un fantasma en mi habitación, sobre el teléfono y a mi corazón. En un mundo sin sol, malherido de amor, es destino escuchar en tu voz. Los ojos muy abiertos, sorprende la mañana, y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma, hay amor, hay amor, no. Sobre el teléfono, sobre mi corazón, hoy no me llamó, es como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono, sobre mi corazón, en un mundo sin sol, malherido de amor, es destino escuchar en tu voz. De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche, soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar. De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche, soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar. Que suerte que tengo, nena, que tengo aquí, que suerte que tengo, nena, porque eres así, dulce, dulce. De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche, nena bailar conmigo. De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche, soy feliz como vivo, mi chica es un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar. Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar. Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar. Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar. Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar.